Les quiero contar algo que me sucedió hoy, un caso de extorsión. El día de ayer me contrataron para hacer una visita a un cliente que tenía una finca y que quería construir una vivienda. El tipo me citó a las afueras de Barranca, como a hora y media, por una vía destapada. Y estando allá me entró una llamada de un tipo que se identifica como la FARC, amedrentándome porque había entrado a la zona sin permiso. Me pidió mi nombre, toda la información, me dijo que no colgaran, que le diera el teléfono a mi esposa para corroborar mis datos. Efectivamente la llaman a ella y después de largo tiempo me dicen que me vaya porque se les metió el ejército. Llamo a mi esposa y efectivamente le habían quitado la bobadita de 7 millones de pesos. La amedrentaron, le dijeron que yo estaba secuestrado, que si ella no entregaba ese dinero me asesinaban. Y ella presa de los nervios, pues accedió y consiguió la plata presada por todos los lados y consignó. Ya acabé de salir del gaula y es una nueva modalidad. En Barranca ya hay dos casos denunciados. Gracias. Gracias. Gracias.